Si siento que te me vas, no puedo sino morir Si siento que te me vas, no puedo sino morir Impensable perderte, irremediable adorarte Inacabable admirarte, imposible olvidarte Impensable perderte, irremediable adorarte Inacabable admirarte, imposible olvidarte Si siento que te me vas, no puedo sino morir Si siento que te me vas, no puedo sino morir Impensable perderte, irremediable adorarte Inacabable admirarte, imposible olvidarte Eres solo una, novia del sol y amarte de la luna Que amaste y viviré, amame y moriré Pero ese es el morir, que deseo Eres solo una, novia del sol y amarte de la luna Que amaste y viviré, amame y moriré Pero ese es el morir, que deseo Si siento que te me vas, no puedo sino morir puedo si no morir, si siento que te me vas, no puedo si no morir, impensable perderte, irremediable adorarte, inacabable admirarte, imposible olvidarte. Eres solo una, novia del sol y amante de la luna, quédate y viviré, amame y moriré, pero ese es el morir que deseo. Eres solo una, novia del sol y amante de la luna, quédate y viviré, amame y moriré, pero ese es el morir que deseo.